Nosotros tomamos una buena noticia, más porque se hacía tres años de la muerte de Topo, tomamos muy bien, tomamos, estamos contentos, es decir, estamos contentos, aunque ella no esté presa en este momento por el tema de que ella le haya matado a Topo, sino porque ella se haya escapado del país. Y ojalá, y ojalá que se quede ya cumplir, que quede hasta el día que tenga que cumplir su condena y que quede realmente, que quede y que quede sus cuatro años que tiene que quedar a nosotros, eso nos va a hacer muy bien, a la familia nos va a hacer muy bien, porque ahí nosotros vamos a ver que realmente hay una justicia y que nos tocó a nosotros y gracias a Dios nos tocó en este momento porque estamos un poco bajoneados por el tema de los tres años de la muerte de Topo y un juez te dice, no podés salir fuera del país. Yo no voy a salir fuera del país porque es pasar por arriba de un juez. Para mí eso está mal y para mí eso, para mí yo le pediría al juez que directamente le deje a ella si ella ya está en pereza, que le deje hasta el día que ella tenga que cumplir su condena por matar a Topo. Para mí lo que ella hizo en el juicio y lo que ella está haciendo hasta ahora, lo que se fue del pajito, para mí ella se burla de nosotros como que nosotros no fuéramos nadie. Y le tengo lástima por lo que ella hace, le tengo lástima por lo que ella hace, pero ella no se puede burlar así, ella se, como el juez, vio que ella se burló de nosotros ese día, que ni siquiera fue en un momento capaz de decir disculpen familia, disculpen a la familia o algo, una disculpa aunque sea a los hijos al menos, por lo que ella hizo. Y ahora el juez se debe dar cuenta de que también se está burlando de él. ¡Gracias!